Un accidente de tránsito registrado en el octavo anillo y avenida Tres Pasos al Frente, donde cuatro personas resultaron heridas. En este caso, la policía investiga. Y ya tras el accidente, el test de alcoholismia al conductor que salió positivo. O sea, mi vehículo estaba parqueado ahí, había traído pasajeros. Y entonces, bajaron los pasajeros. Y el otro vehículo que se entró al canal, venía a todo dar, dice. Y entonces, como venía fuerte, no frenaba nada y se ha ido al canal. Uno de los conductores que se vio involucrado en el accidente de tránsito se encuentra internado con escolta policial, puesto que según las investigaciones se encontraba bajo influencias alcohólicas cuando ocurrió el accidente. Alrededor del mediodía, evidentemente, a la altura del octavo anillo y avenida Litoral, se produjo un hecho de tránsito donde dos vehículos colisionaron, producto de esta colisión, uno de los vehículos cayó al canal de drenaje y también se produjeron cuatro personas heridas, incluyendo a los dos conductores. Según las investigaciones, dos de los heridos eran pasajeros del vehículo cuyo conductor dio positivo para alcohol. Afortunadamente, sus lesiones no son de consideración. Sin embargo, el dueño del motorizado se encuentra con fractura en uno de los brazos. Ambos vehículos son taxis que estaban realizando el servicio público. Evidentemente, solo uno de los taxistas tenía pasajeros que resultaron heridos de no de gravedad. Estamos a la espera de que el Ministerio Público determine si vamos a proceder con la prevención de acuerdo, obviamente, a la gravedad de los heridos que han resultado producto de esta colisión y caída hacia el canal de drenaje. Entre tanto, las personas quienes presenciaron el hecho aseguran que los accidentes en la zona son constantes. El primero fue que venía el que se cayó al canal, se vino recto por acá fuerte con velocidad y venía el otro, el azul, la de acá. Viense igual cortoseando y le torció y le chocó en la trompa y quedó así estacionado. Y el otro se cayó al canal y se levantó en ese cosito que está ahí, flum, levantó y volcó. O sea, que necesitábamos romper muelles o al frente. O sea, cada vez el accidente, no es la primera vez. Fue parte de los dos, porque acá, sabiendo la gente que puede conducir uno a 20 kilómetros, el otro venía más o menos unos 80, 100, venía muy fuerte. Y el que salió de aquí tampoco no puso señalización y no fue prudente, así que fue prudencia de los dos. El Ministerio Público aperturó un proceso de oficio. El fiscal asignado recepcionará la declaración informativa del conductor siempre y cuando muestre mejoría en su salud.